Vos videos cortos, yo no seré capaz de hacer videos super cortos todo el rato Por eso un poco de Freddy, irónicamente no es un poco de Freddy Cuando te paras en un semáforo de la TAM Espera, esa es la voz de... 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 Doctops, güey Bienvenido... Si es, güey Cuando te paras en un semáforo de la TAM Eso de eso, hijo de la TAM ¿Qué haces, imbécil? Tal cual Y se los estoy haciendo gratis ¿Qué haces, este idiota? Dame dinero, hoy quiero más Dame dinero No sé, güey, los remates no me gustan, eh Personalmente, es personal, güey No, 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 estoy diciendo que no lo hagas Te funciona No me gustan esos remates Pero algo que es cierto es Concha de tu hermana, no, no, no me laves Nada Es que literalmente es así, tal cual, ¿sí? Es el resumen de la TAM A menos siempre pasa acá